Voy a ser breve para compartir un poco en qué vamos con este sitio de disposición para tener en este caso un manejo de residuos sólidos. Primero compartirles que este fue un compromiso de campaña de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y sobre esto hemos venido trabajando. Aquí este es un esquema, es un esquema muy breve en que vamos y sí me gustaría compartir lo siguiente. En el 97 inicia un depósito de residuos sólidos urbanos, tenemos un problema a nivel de la basura de tres municipios, tenemos Cozoliacaque, Minatitlán y Veracruz, más de medio millón de habitantes que viven en estos tres municipios, obviamente se generan muchos residuos sólidos y había sido un problema porque hablábamos de un tiradero a cielo abierto. En el 2019 hay trabajos de compensación, compactación y cobertura de residuos, ya no se ve en sí el sitio como se veía. En 2021 ya hay recursos federales para poder hacer un trabajo. Compartirles que el planteamiento es se hace un cierre ordenado de lo que era un basurero a cielo abierto, pero tenemos que contar con un espacio para hacer el manejo de residuos sólidos. Esto es importante porque muchas veces la población no quiere tener cerca un basurero que le sea un foco de contaminación. En este sentido, decirles que técnicamente se revisó este basurero a cielo abierto, tenía muchos focos de contaminación, se está buscando un espacio coherente técnicamente, pero también la población nos debe de ayudar en un sentido de tener el espacio adecuado a nivel de distancia para poder tener el sitio a donde colocaremos el nuevo manejo de residuos sólidos. Hemos estado en diálogo permanente, trabajamos muy de la mano con CONACYT para hacer toda la cuestión de investigación y de la propuesta y del proyecto, capacitaciones, formación, pero también con el gobierno del estado de Veracruz y tenemos que trabajar muy de la mano también con las autoridades de los tres municipios. Compartirles también que el tema de lo que es las basuras, los residuos sólidos a nivel de las autoridades los manejan los municipios. Esto nos lleva también que como federación tengamos que tener una incidencia y un trabajo con las autoridades municipales, la del estado de Veracruz y la federación.